En el año 2014, para que ellos estén lanzando su chiste, ¡Vamos allá! ¡Moderosos en la acuña! ¡Graspí! ¡Con el Rekord! ¡Vamos en la acuña! ¡Vamos en el canal de Asiátedra Val femmes! ¡Kateja el Tapura! ¡Exedigo a la buena acuña! ¡V bicycles son遊 beltales! ¡Bara desestrena de Salpas! ¡LFE! ¡Sí, wink, d Colonial Wolver making! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y con el Rekord diferencia, que ellos no pueden atacar por ahí! ¡Esta manllo! ¡Y con Suac Guess吧! ¡Cernelo en el Silver Tenos Bolivia! ¡Vamos en el canal de Asiátedra Valet! ¡Nike! 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 Esa noche miנה punisha, es oro, rec Si soit en paz, la vu magnets, es la juventud Esa noche se llama a la luz, siempre en tierra, la luz Hoy es bueno, para mi católico abandito Y se ha cumplido varios, a mi pierde, chico Siempre de frente a los que nos vio Perdón, para la administración joven Siempre de la gente, hay un tío, dice odia Vamos para el gabarito, que significa ser el skin y spooky El miki, es el mar y cester, ese bonito bonito Vamos para todos y poder, a decirle, miki Es el final, pero no la administración joven Martíndor Solé, vamos para chingar Vamos para chingar Vamos para chingar Y vamos a estas varias, mi canal Conociamos a Sebastián Es el mar y cester, su mar y su roja Conociamos a Sebastián A venido, chico, dice odia Estoy dispuesta Esa negra, chaparra de sí Conociamos a esposas al cielo Y vamos a morir Y contigo, mi cester, mi cariño, mi casita Oye, que sabor Los reyes del sabor Muy presentes Vamos para, mi señorita y señorita Deberimos apoyar Hoy contigo, mi señorita y la realidad Con tu voz cerrada Deberimos apoyar Es el mar y cester que se escuche Toda la organización Vamos, vamos, papérdese Y papérdese Vamos, papérdese Y vamos, papérs Vamos, papérs Vamos, papérs Vamos, papérs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!